Uno, dale. Acción. Agarré. Llévalo a la raíz que ahí no sabe. Así no, papá. Así vale. Es el carajo de mierda. ¿Dónde es el carajo de acá? Yo fui, Edgardo. Yo dejé las cenizas de tu madre acá como vos me pudiste. ¿Podés dejar de hacer tanto bochinche, por favor? Pero vieja. ¿No te das cuenta que él hace el final de Rolanda Ross? Pero es siempre lo mismo con vos, Edgardo. Si no es la final de Rolanda Ross, él hace el final de Wimbledon, los cuartos de final de Mongo Aurelio. Lo vas a despertar a Rafelito. Bueno, bueno. Tenés razón, Lidia. ¡Correla, flaco! Bueno, basta, basta. Se terminó. Ya está, se terminó. Está destrozando la casa. El tema se terminó, Edgardo. Se terminó. No podés seguir viviendo en el pasado. Dejame tranquilo. No entendés vos. Estoy cansado. Me voy a tirar un rato.